Sabía que tenías mucho talento, pero no para el teatro No imaginé que entre tus venas te corrí, un veneno desviado No me puedo disimular, sabes que te quiero es tan nuevo Dándole eso que a mi me va a matar, esos besos que estoy loco en robar Tenía el poder de ti sin ningún libertad, tu intención y la fe se animan Yo no puedo tocarte, puedo controlarte, no quiero tener nada No me puedo disimular, sabes que te quiero es tan mal Te sabes como los sonidos, tú son mis oídos, tu momento no lo quiero perder No me puedo creer, no me puedo creer, no me puedo creer No me puedo creer, no me puedo creer, no me puedo creer Dándame aficionado Dándame aficionado 3 5 7 4 3 4 4 5 4 No sé si esto es mal lo que siento por ti Las ganas que falta y hacer de mí Vas hacia mí, eres para mí Todo me casó por ti ¡Gracias! Todo suave, mami, me haces lo que sé Para gotas, por el suelo, para tu placer Débame al infierno, amame o mártame Es que tú te sueñas, ser mi querida de la piel ¡De siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Y te dijo que no, el maldito Dios Y pensó que pensaba que esto era un cuento de hadas Y una película de ficción Un aplauso, mujer, por tu gran actuación Si no te premio a la academia No te preocupes, mi reina Que es esta tuya, la fabrico yo